Música Bueno, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar los mates ¿Cómo es esto del mate? Eh... ¿Mate? ¿Azúcar? Y lo que es el agua tibia ¿Qué es? Ese es el termo, ya está calentada Le echamos toda la... Cueva Ok, entonces... Eh... Vamos a iniciar primero el proceso Ya le eché la hierba Paturusu No la encuentro Está por allá Sí, ¿la busco o está bien así? No, está bien No, sí, sí, trátela para ver el... Para que conozcan quién es Paturusu Yerba mate Paturusu El pato Y el rusú ¿Ves? Ahí está Ahí está Muy bien Ese era Paturusu Bueno, aquí vamos a poner un viejito Un indio viejo Digamos Bueno Órale Vamos a iniciar Eh... Ahí le pusimos la hierba Que está ahí adentro Y la echamos acá Y... Se me enjunjo muy bien El popote De forma de hierro Tiene que ser ¿Lo ves? Es un popote grande Está bruto Pero ¿Cómo se llama? ¿Se llama popote? Ah, no, es la bombilla La bombilla Bombilla Ok Este es mate Es argentino Si no, no se puede De otra forma Agarras un uruguayo Agarras un chileno Ojo con los chilenos Eh, en Chile no hay mate Hasta Nada Ok Alcanoma Bueno Entonces ya Ya está esto ¿Listo? Si Entonces vamos a Siempre que hay que dejar Los lugares ¿No? El agua caiga por un lado La almiana por otro lado Y la suga por otro Ok Entonces ya vamos a sacar La suquita Algunos le ponen un poco Algunos le ponen mucha ¿Tienes quien sabe? Y el agua El agua se le echa Eh, la forma Ven Aquí, aquí Escurra Que humillete todo Y que una vez que quede todo Mejunjeado Una vez que quede todo Mejunjeado Procedemos al Injerto En nuestro En nuestro vocabulario En nuestra boca Entonces se lo chupa Ah, está riquísimo Se siente como un sabor a Hierba Agua Y azúcar A ver, yo quiero probar Prueba a mano Y da tu comentario Sobre este mate Estilo Papi Ah, delicioso De delicioso Entonces Para todos aquellos Que no conocen el mate El mate es argentino Tradicional Criollo Nada de tamales Nada de Cosas que venden México Es argentino Y en Argentina Se toma puro mate Mate bueno Real Contundente Mate que hace que Elevamos nuestras Cementales Y nuestro cerebro Muy bien Hasta la próxima Hasta la próxima Saludos a Michoacán A Juanajuato Y a Macachato Patoruzú Hijo de la Si, te salió cabrón Patoruzú ¿Te acordás cabrón? Yo leía las revistas De Patoruzú Y chingue chingue Con su mamada ¿No? Ah, yo soy de las boleador No, no, no Chuc No, no Chuc Te daba las boleadoras Y decía Isidoro Eres un hijo de la fregada Me robaste los Pescados Que tenía Mi bote Sí, él iba a traer El Isidoro Ah, que Patoruzú Vendió a raíz de niña Y ya después Se murió el tipo No pudo Seguir Ahora no hiciste Para tu chingue Ae Así Muévelo Déjate ir Tengo buena reputación Pero soy una basura Lo que pasa es que Sé guardar las apariencias Nadie pone en duda Mi respetabilidad Además yo soy doctor Soy un miembro prominente De la clase política Que guardan las instituciones Democráticas De este país Y aunque tengo mis canchullos Sé que vos tenés los tuyos Y si no tenés Jodete Por patriota y alcahuete De este país Llega Cielo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.